Una pregunta para Radio Amblo, Lenita, nos han escrito y nos han dicho muchas personas en el extranjero que están desanimados, están tristes, están pues con un poco de nervios, ¿qué les dirías a estos hermanos allí en el extranjero? Que vengan a ver lo que está sucediendo aquí, que no es cierto, que estamos luchando, que vamos a dar grandes sorpresas y que los días cambian y que las cosas cambian de un día para el otro, que así pasó en el desafuero en 2006, que ya estaba López Obrador con su maleta para irse a la cárcel y bien que no, bien que un viraje tremendo. Muchas gracias, Lenita.